Pues miren, les traigo más productos, como les había comentado la anterior vez que estuve aquí con ustedes. Pues Blen es una empresa 100% mexicana de productos herbolarios para la salud. Y les traigo lo que les va a encantar. A ver. Ya sé que les va a encantar. A ver. Es que a mí todo lo que es de Blen me encanta. Este es nuestra fórmula 07SBT. Trae té verde, nopal, toronja, alga, espirulina, piña, lúpulo y L-carnitina. Esto es especial para ustedes que pues a lo mejor tú que tienes tu rutina de ejercicio. Te tocaste la frente y dije, ay, para la mente. No, te va a ayudar súper bien para tu rutina de ejercicio, para quemar más grasa, aporta más energía y todo 100% natural. Lo puedes poner en tu termo de agua y te lo estás tomando durante tu rutina de ejercicio y te va a ayudar bastante. Justo me ayudaba, pero ahorita que dije que no trae energía. Bueno, ahorita te voy a enseñar otra cosa para que te va a dar más energía todavía. Este es un detox. Este te va a ayudar, mire, trae todo lo que trae. Trae clorofila, alfalfa, perejil, apio, goji, aceite de menta, pasto de trigo orgánico. Este te toman 10 mililitros en un litro de agua y te lo tomas durante el día, durante la mañana y te va a ayudar un chorro para depurar, para desinflamar. Yo lo quiero. Te ayuda con el aliento. Yo lo quiero. No, está padrísimo. ¿Y sabes cuánto te dura este bote? ¿Cuánto? 50 días. Oye, no manches. O sea, imagínate. Mira, Lucia, la mitad tú, la mitad yo. No, yo quiero un entero porque si, o sea. Así no podemos. Si te tiene para desinflamar. Está padrísimo. Justo también ahorita dije que traía panza. Está padrísimo y te ayuda bastante. Y si combinan los dos, te va a ayudar un chorro. Para el panzurón. Lo puedes usar los dos en el mismo litro de agua y se lo pueden tomar al día. Oye, pero es que eso no es todo. También tiene un catálogo, Blen. Ah, claro que sí. Donde vienen muchísimos más productos que estos. Así que para que también lo puedan ver, igual ahorita termina de darnos ese y nos das tus redes sociales. Claro que sí. Mira, ahorita ya lo abrí este para que lo vean mejor. Este es fórmula NG. Esta fórmula contiene goji, jengibre y está adicionado con cafeína. Para que les explique un poquito más, es como una bebida energetizante. Ok. Que ayuda para, pues ahorita si estás en época de exámenes, que quieres más energía, como mencionabas, que te sientes medio apagada. Lo pones en tu vasito de agua. Viene así. Viene así, una poilletita en un litro de agua, igual, y te lo estás tomando durante el día. Y estás consumiendo algo 100% natural, este, productos de muy buena calidad. Y veo que trae jengibre. Exactamente, entonces te ayuda mucho también para subir las defensas. Y todo está padrísimo. Te lo pones en un vasito con agua en tu litro de agua. Ay. No, no, Lucía, no. El patrocinio, Lucía. No, no. Me pongo tan nerviosa. Es que ya te lo quieres tomar. Más bien, yo creo que ya te lo quieres tomar. Por tu culpa ya no vas a venir. No, no, al contrario. Oye, no, pero es que recuerden ahorita, a ver, pásanos tus redes sociales, tu teléfono. Mira, mi Facebook es sandy.mel. Mi Facebook también adicional es vidasana by Blen, igual que mi Instagram. Mi número de teléfono es el 818-366-8298. Si les desea pertenecer al equipo Blen, son bienvenidos. Y recuerden que las inscripciones son gratuitas. Para trabajar y ganar money. Exactamente. Y aparte de que cuidas tu salud, porque te, o sea, empiezas a amar los productos. Claro. Es increíble todos los productos que encuentras. Tú te acabas el catálogo, yo creo, ¿no? Sí. De lo bueno que están. No, es que la verdad. Próximamente nosotras dos vamos a acabar con el catálogo. Oye, trabajas para también tú mismo comprártelos porque están bien ricos. Oye, es que todo. Oye, mira, bueno, por igual, y no sé si te alcance a mencionar este, este también les va a encantar. Es pasta en tal en comprimidos. O sea, no me digan que no cargan con su pasta de dientes gigantesca en la bolsa. Imagínate este botecito, súper, súper práctico. Son 100 cápsulas, 100 pastillitas, es de carbón activado, trae también menta, trae clavo, entonces te ayuda bastante, trae bicarbonato también, te ayuda a blanquear, te ayuda a regularizar. Y está súper práctico, lo pueden traer ustedes en su bolsa, en su mochila. Y lo pueden utilizar, son, imagínate, son 100 pastillitas, y ¿sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 89 pesos. Oye, bien, dime si no está padrísimo. ¿Cien pastillas te duran cuánto? ¿Como tres meses? Pues más o menos. No, ponle que un mes. ¿Como un mes más o menos? Más o menos, si lo usas de a diario, porque igual y no lo vas a usar de a diario. Lo vas a usar cuando estás fuera de casa y te va a servir súper bien. Y está genial, porque yo, por ejemplo, aquí, como todos sabrán, yo siempre traigo mis loncheras con comida. Con pescado y huevo. No. Entonces, por mis dietas, entonces, la verdad, este, o sea, en vez de estar cargando mi pasta, me la voy a estar trayendo. Exactamente. Ay, oye, qué rizo. Está padrísimo, ¿a poco? Ya, apártale uno, porque sí trae comida muy, medio rarita. Déjame te digo, pero a mí ya me han dicho que estos productos sí salen 100% buenos, o sea, sí son muy efectivos. Exacto. Entonces deberíamos comprar. Así que, la verdad, no les cuesta nada ustedes ir a checarse en la página, en WhatsApp, los atienden sin compromiso. Claro que sí, les mando, este, también, si quieren mandarme un WhatsApp, yo les contesté directamente. Así que, pues, ahí los atiendo. Ya lo saben, Blen, es tu mejor opción.